La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 24 de agosto del 2019 sábado de la vigésima semana del tiempo ordinario del común de apóstoles fiesta de san bartolomé apóstol nació en cana el apóstol felipe lo llevó a jesús según la tradición después de la ascensión del señor predicó el evangelio en la india donde recibió la corona del martirio laudes oración de la mañana dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya venid adoremos al señor rey de los apóstoles antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor vemos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos venid adoremos al señor rey de los apóstoles porque el señor es un grande soberano soberano de todos los dioses tiene en su mano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid adoremos al señor rey de los apóstoles venid postrémonos por tierra bendiciendo 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 al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía venid adoremos al señor rey de los apóstoles ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras venid adoremos al señor rey de los apóstoles durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso venid adoremos al señor rey de los apóstoles gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén venid adoremos al señor rey de los apóstoles himno vosotros que escuchasteis la llamada de viva voz que cristo os dirigía abrid nuestro vivir y nuestra alma al mensaje de amor que él nos envía vosotros que invitados al banquete gustasteis el sabor del nuevo vino llenad el vaso del amor que ofrece al sediento de dios en su camino vosotros que tuvisteis tan gran suerte deberle dar a muertos nueva vida no dejéis que el pecado y que la muerte nos priven de la vida recibida vosotros que lo visteis ya glorioso hecho señor de gloria sempiterna haced que nuestro amor conozca el gozo de vivir junto a él la vida eterna amén este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado antífona del salmo 62 oh dios tú eres mi dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agostada sin agua como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote me saciaré de manjares exquisitos mis labios te alabarán jubilosos en el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado nada tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos criaturas todas del señor bendecida al señor ensalzadlo con himnos por los siglos ángeles del señor bendecir al señor cielos bendecir al señor aguas del espacio bendecir al señor ejército del señor bendecir al señor sol y luna bendecir al señor astros del cielo bendecir al señor lluvia y rocío bendecir al señor vientos todos bendecir al señor fuego y calor bendecir al señor fríos y heladas bendecir al señor rocíos y nevadas bendecir al señor escarchas y nieves bendecir al señor noche y día bendecir al señor luz y tinieblas bendecir al señor rayos y nubes bendecir al señor bendiga la tierra bendiga la tierra bendecir al señor ensalzadlo con himnos por los siglos montes y cumbres bendecir al señor cuanto germina en la tierra bendiga al señor manantiales bendecir al señor mares y ríos bendecir al señor cetáceos y peces bendecir al señor ave del cielo bendecir al señor fieras y ganados bendecir al señor ensalzadlo con himnos por los siglos hijos de los hombres bendecir al señor bendiga israel al señor sacerdotes del señor bendecir al señor siervos del señor bendecir al señor ananías asarías y misael bendecir al señor bendecir al señor ensalzadlo con himnos por los siglos bendigamos al padre y al hijo y al espíritu santo ensalzamos lo con himnos por los siglos bendito el señor en la bóveda del cielo alabado y glorioso y ensalzado por los siglos nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando antífona del salmo 149 cantata al señor un cántico nuevo resuene su alabanza en la asamblea de los fieles que se alegre israel por su creador los hijos de sion por su rey alabad su nombre con danzas cantarle con tambores y cítaras porque el señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas con vítores a dios en la boca y espadas de dos filos en las manos para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones sujetando a los reyes con argollas a los nobles con esposas de hierro ejecutar la sentencia es un honor para todos sus fieles gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando lectura breve de la carta del apóstol san pablo a los efesios capítulo 2 ya no sois extranjeros ni forasteros sino que sois ciudadanos del pueblo de dios y miembros de la familia de dios estáis edificado sobre el cimiento de los apóstoles y profetas y el mismo cristo jesús es la piedra angular por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al señor por él también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de dios por el espíritu responsorio breve los nombrarás príncipes sobre toda la tierra los nombrarás príncipes sobre toda la tierra harán memorable tu nombre señor sobre toda la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo los nombrarás príncipes sobre toda la tierra el muro de la ciudad tenía 12 cimientos que llevaban 12 nombres lo nombre de los apóstoles del cordero y su lámpara es el cordero antífono del cántico de sacarías el mesías y su precursor bendito sea el señor de o de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de los pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios no visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el muro de la ciudad tenía doce cimientos que llevaban doce nombres los nombres de los apóstoles del cordero y su lámpara es el cordero preces demos gracias a nuestro padre que está en los cielos porque por medio de los apóstoles nos ha dado parte en la herencia de los elegidos y aclamemos le diciendo el coro de los apóstoles te alaba señor te alabamos señor porque por medio de los apóstoles nos ha dado la mesa de tu cuerpo y de tu sangre en ella encontramos nuestra fuerza y nuestra vida el coro de los apóstoles te alaba señor te alabamos señor porque por medio de los apóstoles nos ha preparado la mesa de tu palabra por ella crecemos en el conocimiento de la verdad y se acrecienta nuestro gozo el coro de los apóstoles te alaba señor te alabamos señor porque por medio de los apóstoles el coro de los apóstoles te alaba señor te alabamos señor porque por medio de los apóstoles nos ha dado el bautismo y la penitencia por ello nos purificas de todas nuestras culpas el coro de los apóstoles te alaba señor se pueden añadir algunas intenciones libres el coro de los apóstoles te alaba señor concluyamos nuestra oración con la plegaria que jesús enseñó a los apóstoles padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración fortalece señor nuestra fe para que nos adhiramos a cristo tu hijo con la misma sinceridad con que lo hizo el apóstol san bartolomé y haz que por la intercesión de este santo sea siempre tu iglesia sacramento de salvación universal para todos los hombres por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén 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 amén